Con el propósito de contribuir al hábito de la lectura en niños y niñas estudiantes, la Tipografía Nacional hizo entrega el martes 9 de marzo de un lote de libros a la Biblioteca de la Escuela Tipo Federación de Retaluleu Rubén Villagrán Paúl, el cual contiene ejemplares de literatura guatemalteca seleccionada para lectores de escuelas primarias. Las autoridades del plantel recibieron el donativo literario en un acto cívico especial, en el cual se hizo ver a los alumnos y profesores la importancia que tiene fomentar la costumbre de leer para adquirir conocimiento, descubrir nuevos mundos y entretenerse de manera sana. Para nosotros es mucho gusto leer estos libros acá, porque sabemos que la lectura es uno de los principales hábitos que tenemos que tener para poder adquirir el conocimiento. La colección trasladada al plantel está constituida por textos de temas diversos, como cuentos, fábulas, historia y legislación. Para DCATV informó Carlos Alonso. El conocimiento del paciente es un gran 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 Gracias.